Las 5 noticias de la semana son presentadas por Este es el resumen de noticias de la semana Bienvenidos al resumen de las 5 noticias de la semana presentados por Casa Vieja Un lugar para estar con el cazajo Y a continuación le presento el resumen de las noticias Lunes Instagram, Whatsapp y Facebook Se enfrenta también a las críticas Como si se tratara de una película de ficción El 4 de octubre de 2021 a las 9.30 horas de Guatemala Los servicios de la red social estadounidense Facebook Y sus subsidiarias Messenger, Instagram, Whatsapp, Mapillary y Oculus Dejaron de funcionar globalmente durante 7 horas La interrupción también impidió que cualquier persona que intentara usar O iniciar sesión con Facebook Pudiera acceder a sitios de terceros Durante la interrupción muchos usuarios acudieron en masa a otras redes sociales Como Twitter, Discord y Telegram Lo que resultó en interrupciones en los servidores web de estas aplicaciones A este evento se le bautizó como el gran apagón Mientras muchos guatemaltecos siguen ganando sueldos de hambre Resulta que el ministro de Gobernación, Henry Reyes Solicitó un aumento de salarial de 2.000 quetzales para los agentes de la Policía Nacional Civil La petición se hizo ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda La cual evalúa las asignaciones presupuestarias para el próximo año Y aunque muchos agentes sí se lo merecen Hay otros que forman parte de la red de corrupción El funcionario dijo que ese incremento generaría un costo total de 1.1 millardos de quetzales al Estado Pero agregó que ese crecimiento en los honorarios Serviría para que la PNC tenga una dignificación y se pueda exigir mejores resultados Y como si la pandemia no fuera suficiente San Lucas Zacatepeque vive un vacío de poder y una profunda crisis institucional Luego que el miércoles la concejal Claudia Melisa Vicente Reconoció en sesión de consejo que se extralimitaron en sus funciones Al suspender como alcalde al profesor Adán Rodríguez Y optó por dejar el cargo de alcaldesa asumiendo a la municipalidad y al municipio En una profunda crisis nunca antes vivida Reconozco la ilegalidad y el mal asesoramiento que nos dieron los abogados y concejales Responsabilizamos a Giovanni Pérez Aparicio y Hugo del Valle Concejales 2 y 3 de propiciar la salida de Rodríguez Diegues Dijo Vicente Y al mejor estilo de la mafia ciliciana La traición, ambición y lucha de poder dentro del consejo municipal Está llevando a San Lucas al despeñadero Con consecuencias graves para las finanzas del municipio La pregunta es ¿Quién o quiénes están detrás de estas dos facciones Al interior del consejo municipal de San Lucas? Puede Y hablando de temas poco transparentes Saltó la liebre Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala Se pronunció por las negociaciones de un nuevo pacto colectivo entre esa organización y la cartera de educación Si eso es ser corrupto, yo soy corrupto Dijo Joviel Acevedo Pero fue más allá Advirtió que investigará a los directores, columnistas y reporteros para exponerlos ante la opinión pública Viernes Y para cerrar con broche de oro esta convulsa semana Integrantes de asociaciones de veteranos militares Anunciaron que el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana Realizarán protestas y bloqueos en carreteras, aeropuertos, aduanas y puertos del país Una vez más Porque no avanza la iniciativa legislativa para recibir un resarcimiento Por los servicios prestados durante el conflicto armado interno Los inconformes advirtieron de las manifestaciones en cartas Que enviaron a diferentes gobernaciones departamentales Donde tienen previsto emprender esas acciones Y estas fueron las 5 noticias de la semana Que acapararon la atención de miles de guatemaltecos Siga informándose a través de nuestras diferentes plataformas digitales Bajo la dirección editorial de Alex Uya Quien le saluda Eddie Ordóñez Hasta la próxima Star News Información imprescindible Las 5 noticias de la semana fueron presentadas por